Bienvenidos al segundo webinar del subcomité de estudiantes residentes y felios de la CERVEI. En este caso vamos a discutir y analizar varios casos clínicos. El primero va a ser presentado por Elena Serrano, es la hemorragia de postparto cuando el balón de vacil no es suficiente, aunque en realidad son dos casos. Lo comentará o discutirá Pilar Serbén. El segundo caso es Ángel Marín, el ponente, y es sobre sangrado posquiriógico tras prótesis total de cadera. Y en la discusión participará el doctor Fernando Gómez. Buenas tardes a todos, soy Elena Serrano, soy fellow de radiología vascular intervencionista del Hospital Clinic de la CERVEI y formo parte del subcomité de estudiantes fellows y residentes de la CERVEI. Estrenamos bloque de sesiones de casos clínicos en directo. El de hoy es de sangrados pélvicos y os voy a presentar un par de casos de hemorragia postparto. La idea de estas sesiones es que sean mucho más dinámicas y que no tengan tanto contenido teórico, pero solo a modo de introducción y para que os pongáis en contexto, recordaros que la hemorragia postparto es una de las principales emergencias obstétricas y que tiene una tasa de mortalidad materna en todo el mundo bastante elevada, entre el 30 y el 50%. Acordaros como regla de las 4T para acordaros de las causas de la hemorragia postparto. La primera y la más frecuente es el tono, la tonia uterina. La segunda el trauma, el trauma terino y las laceraciones del canal. La tercera T sería la de tejidos, la de retención de restos placentarios y coágulos. Y la cuarta T, la de trombina, de coagulopatías o alteraciones de la coagulación. Y para revisar un poquito el diagnóstico, aunque el diagnóstico lo manejan mucho mejor los ginecólogos, sospecharemos una tonia uterina, que es como hemos visto la causa más frecuente, en una puérpora con una hemorragia postparto inmediata, en un útero blando y no retraído, a diferencia de las causas traumáticas en las que el útero en principio está contraído y la placenta se ha hecho el alumbramiento de forma correcta. Bueno, yo todavía no hago guardia sola, voy viniendo de apoyo, pero de vez en cuando llegamos el busca. Y para poneros en situación, imaginaros que estáis en casa, tranquilos, con el busca y de repente suena. Y es el ginecólogo pidiéndoos una embolización en una puérpera. Pues socorro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué cosas le tenemos que preguntar al clínico que nos pueden orientar a enfocar el caso? Pues en primer lugar, el tiempo de evolución de la hemorragia. ¿Se ha sido primaria dentro de las 24 primeras horas? Pensaremos en las 4T, en las principales causas, la tenida uterina, o si ha sido secundaria a partir de las 24 horas. Tenemos que tener claro el tipo de parto. Si ha sido un parto vaginal, un parto por cesárea, si ha sido no instrumentado. También deberíamos conocer qué manejo previo ha tenido la paciente, si han hecho tratamiento farmacológico, masaje uterino, taponamiento, las diferentes escalas de tratamiento antes de llegar a nosotros a la embolización. Y también es importante saber, obviamente, el estado hemodinámico de la paciente y la ocavulación. Y siguiendo este esquema y adaptándolo a nuestro caso, el ginecólogo nos llama por una gestante de 37 semanas que ha venido a urgencias por una metrorragia y en urgencias se diagnostica un lexitus fetal. Entonces ingresa para finalizar la gestación. Ya en el puerperio inmediato, dentro de las primeras 24 horas se presenta una hemorragia postparto. Ha sido un parto vaginal instrumentado con vacuum y ya durante el parto han visto que ha habido un desgarro cervical y vaginal que han intentado suturar. Ya ha pasado todas las escalas terapéuticas antes de llegar a nosotros. La paciente está hemodinámicamente estable, aunque está con drogas vasoactivas, está con noradrenalina, y tiene una alteración de la coagulación. En este caso, ya al haber sido un parto instrumentado que ya han visto un desgarro y han suturado por una lesión en la pared vaginal, solicitamos un angiotac. Aprovecho para recordaros si hay algún residente conectado, pues es importante en las fases del angiotac siempre hacer un estudio basal, un estudio arterial, el portal y uno tardío. Os enseño un corte coronal de la fase portal en el que vemos un útero grávido, acorde con el posparto, y el balón de Batri, que han puesto los ginecólogos. Y si nos fijamos aquí en la pared lateral izquierda de la vagina, bien abajo, vemos un foco de extravasación de contraste que va aumentando en las diferentes fases del estudio y que es compatible con un foco de sangrado activo. Bueno, entonces nos llaman y vamos a embolizar. Llegas corriendo a sala y creo que es muy importante también sentarte cinco minutos, hablar con el radiólogo para ver el diagnóstico y te explique lo que ha visto, repasar con el clínico, con el ginecólogo, toda la información que nos ha transmitido por teléfono, y sentarte y también revisar el escáner, ver qué vía de acceso vamos a utilizar, la anatomía, si podemos llegar a ver el origen del que está sangrando, el origen del sangrado, si hay algún tipo de variante. Y sobre todo intentar anticiparnos. En las hemorragias posparto existen básicamente dos situaciones principales. Que en la arteriografía veamos un foco de sangrado activo o un pseudoneurisma, y en ese caso nuestro objetivo será hacer una embolización permanente con partículas, coils o glu, o que haya una tonia uterina, una anomalía en la placentación, o que no veamos sangrado. En ese caso el objetivo será hacer una embolización temporal con espongostán. En nuestro caso optamos por un abordaje unilateral femoral derecho, utilizamos un introductor de cinco French, empezamos haciendo una ortografía con un catéter PICTEL para ver la anatomía y descartar focos de sangrado activo. Utilizamos un catéter COBRA, hicimos una serie selectiva de la arteria y la caja interna con una proyección oblicua contralateral. Os lo enseño. Aquí veis la proyección oblicua derecha de la arteria y la caja izquierda. Acorde con los hallazgos del TAC fuimos directamente a la arteria y la caja interna izquierda después de la ortografía. Y aquí en correlación con lo que se veía en escáner, vemos un foco de extravasación de contraste. La proyección no nos quedaba bien claro de dónde dependía, de qué rama dependía. Utilizamos una proyección AP, un frente, y vemos que dependía de una ramita distal de la arteria vaginal. Bueno, y con estos hallazgos nos encontramos ante esta situación. Vemos un foco de sangrado activo, entonces el objetivo es embolizar de forma permanente. Cateterizamos selectivamente la rama de la que dependía el sangrado y decidimos embolizar con COILS. Esta es la serie antes de la embolización y estas son las series después de la embolización, sin sustracción y con sustracción. Aquí vemos los COILS, no sé si se ven muy bien. Esto os lo enseño para que veáis cómo durante las series anteriores ha ido extravasándose el contraste y ha ido quedando retenido aquí, confirmando el sangrado activo. Y en esta serie de control veis que se ha resuelto el sangrado. Y la ortografía final de control que hicimos en la que vemos que confirmamos que se ha resuelto el sangrado y que no hay ningún foco más de sangrado activo. Bueno, el procedimiento lo hicimos con anestesia local. La paciente estaba consciente, al final al cerrar el punto de acceso femoral estuvimos hablando con ella y explicándoles que todo había ido muy bien. La señora estaba bastante marcada emocionalmente por el éxito fetal y mientras que estábamos hablando con ella nos pregunta que si con lo que hemos hecho se puede volver a quedar embarazada. Y revisando la literatura existente reciente vemos que la embolización pues preserva la capacidad gestacional, que es una de las principales ventajas del siguiente escalón terapéutico que es la cirugía. Y en este la evolución por suerte fue satisfactoria fue progresivamente fue estabilizándose hemodinámicamente y no repitió signos de sangrado activo al deshinchar el balón y se fue a casa de alta pendiente de los estudios de coagulación. En este punto y antes de pasar al siguiente caso me gustaría discutir un poquito con los ponentes el caso cómo lo hubierais hecho vosotros qué tipo de experiencia tenéis con estos sangrados con la hemorragia posparto Pilar, Fernando. Bueno, buenas tardes. A ver, yo tengo que comentar que en el hospital donde trabajo ahora aquí en Gran Canaria en el insular tenemos el materno que realmente nos mandan pocos casos de hemorragia posparto porque bueno los ginecólogos de aquí son muy buenos o tienen pocas complicaciones y realmente tenemos pocos casos los casos que he hecho de hemorragia posparto los hice cuando estuve en mi época en Madrid. Entonces experiencia probablemente tenga menos que Fernando porque además creo que también llevo menos tiempo dedicándome a esto y el acceso unilateral por supuesto vamos lo has hecho estupendamente o sea el caso lo has explicado perfectamente Elena de verdad te doy la enhorabuena y también hubiera hecho un acceso unilateral tanto si hubiera sido pues derecho o izquierdo siempre hubiera pinchado también la arteria femoral común derecha que es nuestro acceso básico digamos y luego como material de limboización yo creo que cada uno tiene que coger el con el que se sienta cómodo ¿no? vosotros utilizáis seis coils en este caso podríamos también haber usado pegamento micropartículas yo por ejemplo pues me gusta más utilizar pegamento pero porque es una elección personal que lo uso más que los coils pero me parece que está tratado fantásticamente vaya al final también es como te sientas más cómodo ¿no? con qué material estés más acostumbrado estoy de de esa o sea de ese pensamiento ¿no? que tienes que utilizar el material con el que te sientas cómodo tú ahora mismo eres fellow te van a enseñar a usar todo el material posible pero luego cuando toque a ti hacerlo solita vas a usar con el que te sientas cómoda y a lo mejor te han usado tu maestro le encantaban los coils pero a ti te gusta más utilizar el pegamento o te gusta más usar el onix o ¿sabes? entonces bueno pues al final vas a usar con el que te sientas más cómoda y luego en este caso precisamente el espongo stamp pues hombre podría haber valido yo creo que teniendo en cuenta el tipo de caso en el que estamos que es una ramita tan distal y que tampoco va a producir ahí una necrosis vaginal brutal creo que está bien usar material fijo sí sobre todo también por el estado de coagulación ¿no? es un paciente lo hacemos ahora mismo bueno has comentado que estaba la paciente se fue de ahí de la sala sin saber muy bien si tenía algún tipo de coagulopatía y tal sí de hecho todavía no se sabe está pendiente todos sabemos que lo primero que pedimos siempre aparte del angiotaxi se puede hacer es cómo está la coagulación del paciente porque si tiene algún tratamiento anticoagulante o algo lo primero es descoagular eso es como la norma básica y primero tratamiento médico ya lo encontramos nosotros pero siempre la coagulación es como que vamos pregunta básica y que no se nos olvide a todos los a todos los participantes que estamos aquí ahora que nos están viendo eso coagulación súper importante y como tú has explicado súper bien saber diferenciar muy bien entre si es una tonia uterina que siempre usaremos un Spongostam o la mayoría de las veces nos vamos a decir siempre en medicina pero al contrario que el caso que has expuesto que al final es una zona pues bueno como cuando tenemos un sangrado muscular y tal que sí que se puede tener una embolización definitiva pero ¿tú qué opinas? Hola pues bueno nuestra experiencia nosotros cubrimos también los hospitales maternales el hospital San Joan de Déu y la maternidad del clínic entre uno y otro pues estaremos alrededor de los cuatro o cinco casos al año no sabría no sabría especificarte cuántos pero aproximadamente estos y y sobre el acceso pues siempre todos solemos trabajar solamente uno y con acceso unilateral lo que sí que es verdad es que en algunos casos quizás en este no tiene tanto sentido pero en algún caso de aratonía uterina en el que vas a tener que ir a a buscar las dos uterinas sí que es posible que ganes tiempo y disminuyas al final radiación si si lo haces desde desde los dos lados pero yo la verdad es que nunca he hecho un procedimiento bilateral con con nadie en una hemorragia uterina con el material de embolización me pasa exactamente igual que lo que le pasa a Pilar a mí el el blue me encanta porque es muy rápido y sí que es verdad que tiene la desventaja de que es más difícil de de controlar pero bueno según vas ganando experiencia y te vas sintiendo más cómodo con él y vas controlando las diluciones es un material que que es lo suficientemente seguro súper efectivo bastante barato comparado con con todo lo demás y que y que además es aunque se piensa que no es reabsorbible no siempre se se termina termina desapareciendo pero en algunos casos a lo largo del tiempo sí que sí que se reabsorbe y cuando ya está hecha la coagulación y demás pues y el papel está hecho no tiene por qué seguir permeable el vaso cosa que con los coils por ejemplo pues siempre van a seguir ahí que no digo que en este caso no lo hubiera hecho con coils que igual lo hubiera hecho con coils si es lo que en ese momento hubiera me hubiera parecido porque los coils es otra manera estupenda de embolizar ¿Hubieras intentado ir más distal o desde aquí? No yo hubiera hecho exactamente igual y lo único es que siendo siendo selectivo pues igual hubiera utilizado el glue pero bueno por una preferencia personal y también de nuevo coincido con Pilar en que en concreto en este caso pues el Spongostan probablemente no hubiera sido la no hubiera sido la forma ideal de hacer el tratamiento ¿En tu experiencia si utilizas Spongostan en estos pacientes con alteración de la coagulación ¿resangran mucho? Es más probable que resangren claro el efecto embólico del Spongostan es limitado y de hecho hay veces que alguna vez no en este caso pero en alguna hemorragia digestiva que no lo ves claro y por por anatomía pues embolizas con Spongostan con Coils con Spongostan y a las 48 72 horas el Spongostan se vive y te resangran bueno nos ha pasado en muchos sitios y pero claro también tiene su utilidad en otros casos en casos de pseudoneurisma también alguna vez hemos hecho ecotransvaginal y punción directa del sedoneurisma con inyección de trombina que es una forma también muy selectiva de embolizar el pseudo y bueno posibilidades todas las que se nos ocurra siempre que sean seguras claro Fernando hay varias preguntas que coinciden sobre la dilución del glue de Antonio López Rueda y de Elizabeth Cruz es que en este caso ¿qué dilución de glue usaríais? yo personalmente en este caso lógicamente dependerá de lo distal que estés si estás lo suficientemente distal uno de uno de glue y dos de de lipidol o tres máximo es suficiente pero si no si no estás lo suficientemente distal quizás tienes que tender más a un 75 perdón a un 20% de dilución para que te progrese bien y no te polimerice muy cerca de la punta del microcatheter yo además para el espongo stand utilizo una técnica de sandwich en la que pongo el espongo perdón para el glue el glue abajo y arriba dejo el glucosado con lo que si tengo que repetir la inyección no tengo que recambiar el cateter ni reposicionarme por esto porque al tener el embolizante abajo y el suelo glucosado arriba para embujar luego dejar bien la vaga del cateter si ves que necesitas hacer otra otra inyección de glue no tienes por qué volver a hacer toda la cateterización Nacho no sé si hay alguna pregunta más o vale perfecto pues gracias sigo y como ha dicho Fernando tenemos cuatro cinco casos al año de hemorragia postparto pues este mes hemos tenido tres no hay todos los casos vienen de golpe y un par de semanas después pues nos llaman por otra por otra hemorragia postparto siguiendo con el esquema que hemos explicado antes en este caso se trata de una gestante también de 37 de 37 semanas que acude a urgencia por metrorragias importantes en el tercer trimestre en urgencias le diagnostican una placenta previa el niño tiene una presentación podálica y entonces acaba una cesárea la hemorragia se produce en el puerperio inmediato dentro de las primeras 24 horas el tipo de parto como hemos dicho es un parto por cesárea en el que además han visto un acretismo placentario que no era conocido ha pasado por todos los escalones terapéuticos farmacológicos masaje uterino y el taponamiento antes de que nos llamaran y en este caso la coagulación estaba bien y la señora está estable al ser una cesárea y venir del del caso anterior en el que había un foco de sangrado activo también le solicitamos un angiotac os enseño el angiotac también dos cortes coronales la fase arterial y la fase venosa vemos también un útero grávida y al principio yo no estoy muy acostumbrada a estos hallazgos de las puerperas pero vemos el útero muy aumentado de tamaño y hay una captación como áreas de captación aquí en la pared uterina que ojo que no son sangrados activos son los restos placentarios que han visto en la cesárea importante también sentarnos repasar con el ginecólogo la sospecha clínica y repasar la anatomía y el angiotac podemos hacer incluso en un momento reconstrucciones en reconstrucciones del angiotac para ir un poquito más orientados la anatomía de la arterial y la cainterna es muchas veces un horror pero yo creo que si te miras con un poquito de cariño luego te ayuda mucho y te facilita localizarte os lo repaso aquí en naranja veríamos la arteria ilíaca común o primitiva en azul la arteria ilíaca externa y en lila la arteria ilíaca interna que recordar que se divide en tiene una rama una división posterior de donde surgen las arterias sacras las glúteas y una división anterior de la que se origina la arteria uterina que es esta que vemos aquí marcada en rojo este es el lado derecho y en el lado izquierdo también pues revisar para localizar la anatomía el abordaje fue igual hicimos una ortografía inicial con el catéter en la que vimos las arterias uterinas hipertróficas y aquí no vimos signos de sangrado activo os pongo también una serie una foto de una serie un poquito más de la serie un poquito más tardía en el que vemos la correlación de estos restos placentarios de las lagunas venosas que se veían en el escáner y esta es una situación es el otro escenario que planteábamos nos encontramos hasta ante una placenta acreta y el objetivo sería una embolización temporal en principio con espongostán entonces en estos casos hay que hacer una embolización bilateral de las arterias uterinas si es posible os pongo una proyección oblicua derecha contralateral de la arteria ilíaca interna izquierda en la que vemos el origen de la arteria uterina y si os acordáis del tag que hemos visto de las reconstrucciones MIR pues cómo se correlaciona con los hallazgos y cómo nos ayuda en este horror de anatomía que a veces es un lío orientarse a localizar la arteria uterina y las ramas distales hicimos una embolización con espongostán cateterizamos la arteria uterina con el mismo cateter cobra e hicimos una embolización con espongostán y vemos cómo ha habido una correcta oclusión con una oclusión también de las ramas distales y en el lado derecho lo mismo la serie desde la arteria ilíaca interna nos ayuda a diferenciar la anatomía y el origen de la arteria de la arteria uterina otra vez la correlación con el tag que nos ayuda a aclararnos hicimos una serie selectiva desde la arteria uterina derecha y desde el mismo cobra hicimos la embolización con espongostán y aquí veis el resultado de la embolización antes de acabar el procedimiento hicimos otra ortografía de control aquí veis la ortografía del inicio la pre embolización donde veis las arterias uterinas hipertróficas y esta de control la hicimos en la mesa la hicimos los ginecólogos estaban en el procedimiento entonces antes de finalizar deshincharon parcialmente el balón y en ese momento hicimos la ortografía para comprobar que no había focos de sangrado activo y qué hubiera pasado si la paciente se hubiera puesto inestable hemodinámicamente o si no podemos llegar a cateterizar las arterias uterinas bueno pues habría que hacer una embolización no selectiva de la división anterior de la arteria ilíaca interna luego lo discutimos la paciente evolucionó favorablemente en la sala incluso fueron disminuyendo las dosis de noradrenalina durante el procedimiento se pudo retirar el balón en las siguientes horas sin sangrado lo que pasa es que al día siguiente en las siguientes horas empezó a hacer picos febriles y un empeoramiento de la analítica con aumentos de reactantes de fase aguda entonces sospecharon una complicación infecciosa y la señora acabó con una histerectomía recordaros que en los casos de placentaciones anómalas podemos hacer que se han detectado durante el embarazo se puede hacer un tratamiento profiláctico con una oclusión temporal de las arterias ilíacas justo después de la cesárea para disminuir el riesgo de sangrado y ya para acabar como conclusiones creo que es muy importante identificar el escenario clínico en el que nos encontramos importante centrarte 10 minutos y planificar tu tratamiento antes de entrar en sala creo que es bastante útil la ortografía inicial y las series de las arterias y la casa internas por supuesto identificar las dos situaciones las atonías uterinas la placenta creta todas las que acaben en creta creta sin creta o cuando no veamos sangrado activo el objetivo es hacer una embolización temporal idealmente embolización bilateral de ambas arterias uterinas y si no es posible cateterizarla o la paciente se pone inestable hemodinámicamente pues una embolización no tan selectiva de la división anterior de las arterias ilíacas internas y si por el contrario nos encontramos entre la otra situación clínica que veamos un foco de sangrado activo o un pseudoneurisma hacer una embolización permanente si queréis he preparado algunas preguntas Fernando Pilar para para vosotros no sé si hay alguna pregunta también por el chat Nacho bueno Pilar Fernando no sé si vosotros haríais ansiotac en todos los casos o en qué casos sí qué casos no a ver yo soy de la opinión que siempre que se pueda porque esta paciente estaba estable ¿no? sí siempre que se pueda a nosotros bueno ya lo has explicado súper bien la anatomía que vamos a ver en el angiotac te hace hacerte un mapa mental a ti ya como radiologo vascular no de lo que te vas a encontrar en la sala sabes que las arterias uterinas van a estar hipertrofiadas que se supone que va a ser fácil encontrarlas se supone pero si tienes un angiotac te ayuda muchísimo y además eso lo has dicho estupendamente así que yo si se puede sí Fernando sí ya yo también estoy de acuerdo en esto con Pilar el angiotac te facilita muchísimo la vida a la hora de planificar el procedimiento entonces siempre si tienes una paciente que es está claro que es una atonía y que está inestable o un poco cogida con pinzas te la puedes pasar a la sala y bueno pues sabes que vas a ir a hacer una embolización con con espongostán de las uteras pero a poquito que tengas la más mínima duda y siempre que se pueda tener la información anatómica del angiotac es básico y siempre utilizáis espongostán el glúcreis que puede ser útil en estos casos de de anomalías en la en la placentación o en atonías uterinas hombre yo en atonías uterinas clásicas porque al final lo que es que para el sangrado durante un un corto tiempo que luego ya vuelva otra vez el útero porque en principio son gente joven que querrá tener más hijos o si no quiere tenerlos me da igual pero que quiere preservar sus órganos el papel del glúcreas ya lo hemos comentado antes es más es más definitivo no te queda más remedio porque le pones espongostán y aquello sigue sangrando y ves que la paciente ahora pues ya te plantea otra cosa y bueno al final fíjate esta paciente tuvo una complicación y tuvo que acabar en una eso tampoco se sabe cuando empiezas y yo a partir de ahora voy a decir lo que diga Pilar porque pensamos lo mismo es en estos casos en estos casos en concreto ir a al al glú pues por mucho que sea algo que en seis meses haya desaparecido no tienes la total seguridad de que sea así y y bueno ese hecho les pongo está en lo que lo que se ha utilizado y lo que se ha venido usando alguna vez sí que es verdad que alguna algún caso de algún compañero que haya hecho con partículas o con glú pero sinceramente no veo la necesidad de de ir a eso cuando lo que buscas es ganar un poco de tiempo para dar para dar lugar a que se vaya contrayendo el útero y que y que la hemorragia cese por por efecto de la contracción del útero no por no tanto por por tu embolización que no es más que una ayuda a parar la hemorragia en casos de resangrado por ejemplo embolizaríais otra vez con espongostán es que pocas veces pocas veces nos ha pasado que resangren y nos lleguen casi siempre si resangran y están muy malitas van a esterectomía no sé Pilar lo que hacéis allí ya te digo que nosotros si a ustedes os mandan cuatro o cinco casos al año nosotros nos mandan uno o ninguno aquí en Gran Canaria y ellos ya te digo yo conociendo los ginecólogos de aquí irían directamente a cirugía probablemente vale y habéis hecho algún caso de oclusión con balón para evitar el hemorragia en las placentas acretas incretas yo ahí lo que diga Fernando porque yo no tengo específica si nosotros desde hace unos años empezamos con esto y no hacemos muchos casos pero uno o dos el año que más hicimos fue hace tres años que tuvimos tres ahora que hemos empezado con también con San Juan de Leo quizás tenemos alguno más pero bueno técnicamente es algo relativamente sencillo lo único que sí que sí que que tener muy claro es que todo tiene que estar muy muy bien organizado y muy ordenado y que hay que tener mucho cuidado con con qué balones se utilizan dónde se ponen cuánto se hinchan para evitar complicaciones arteriales Fernando existe una pregunta sobre eso de Fernando que dice que cuánto tiempo se dejan los balones el axis de la normal pues a ver nosotros cuando cuando termina nada más terminar el ginecólogo de 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 operar deshinchamos los balones sin sin moverlos si si no hay un sangrado importante los dejamos deshinchados en el sitio deshinchados pero en el sitio por si por si por si resangra y si en las siguientes 6-12 horas no ha vuelto a resangrar entonces ya le le quitamos los los balones y y los introductores si si sangra lo lo dejas lo dejas hinchado y y lo que lo que solemos hacer es bajarla todavía pero lo que lo que tenemos previsto es que si hubiera un sangrado que bien pese a que los balones están hinchados no no cesa o que cada vez que deshinchas los balones reaparece bajaríamos a la sala y y embolizaríamos perfecto en este caso sí que haces a cesco con dos introductores de un balón sí sí bueno y Nacho ¿hay alguna pregunta más? sí Andrés me pregunta que si tenéis un teclado de energía o si no hacéis estudio basal en el rack sí que lo has dicho pero no sé si si en las imágenes los muestras si encontraste sí hacemos estudio basal basal arterial portal y tardío en algunos casos sí y también pregunta qué ventaja ofrece la ortografía la ortografía te ayuda mucho en la anatomía te ayuda para descartar sangrados activos ver si hay alguna alguna variante que la uterina alguna rama de la uterina se origine de la ovárica o de los ligamentos yo creo que como mapa es bastante útil hombre no es que también yo entiendo que hay gente que si tiene un buen angiotak se evita la ortografía creo que es lo que hay que decir una pregunta de Geray que yo también pienso lo mismo sobre que Fernando explique un poquito la técnica que ha dicho de sanguíngo del líquido con el bucosado porque creo que puede ser muy interesante sí básicamente tú lo que haces es en una jeringuilla pongamos de tres cc lo que haces es calcular el volumen de pegamento que vas a utilizar pongamos que por el tipo de rama que vas a tapar necesitas 0.5 cc de la dilución de glubran entonces lo que tú haces es cargar 2,5 cc de suero glucosado en la jeringa y una vez tienes esos 2,5 cargas el 0,5 de del pegamento de manera que te queda abajo el pegamento y arriba el suero esta jeringa lógicamente la tienes que tener todo el rato hacia abajo para que no se mezcle o no se te mueva la dilución y después de lavar con glucosado el microcatéter empujas esto conectas la jeringuilla e inyectas como si inyectaras con exactamente una jeringa llena de glu saldrá primero el glucosado y la perdón saldrá primero el glubran luego el glucosado irá arrastrando un poquito de glubran después de eso inyecto otra jeringa de glucosado porque sigue habiendo algo de glubran en el microcatéter y después paso contraste y el contraste aunque el contraste lo inyecto también despacio porque aunque pienses que el microcatéter está limpio siempre queda un poquito de glubran y de lipiodol con lo que con el contraste sí que lo arrastras y no lo has arrastrado con el glucosado y una vez tienes limpio el microcatéter pues si ves que estás listo adelante y si no no esto sobre todo es súper útil en las en las embolizaciones portales porque si eres muy selectivo si no vas a tener que cambiar de microcatéter un montón de veces y con esto con dos tres microcatéter te puedes hacer una derecha y el cuatro fácilmente la última pregunta de Elisa de cruces dice a veces si usar el como está les frecuente que el catéter se tapone ¿qué trucos tenéis a la hora de prepararlo para evitarlo? pues hombre el espongostán hay que cortarlo muy finito pero a mí por ejemplo una de las técnicas que me enseñaron era básicamente limarlo ir limando con el bisturí el espongostán para hacerlo polvo y con eso tardas un rato es verdad pero bueno sabiendo que lo vas a hacer así desde el principio pones a alguien a absolutamente con un bisturí a tallarlo y a hacer los polvos de espongostán y con eso es difícil que se te se te obstruya el catéter eso es uno de los trucos que me dieron a mí lo que diga Pilar yo no lo había escuchado eso pero bien y pues eso en el Puerta de Hierro cuando donde hice la residencia y luego hice el fellow con Santi Méndez fue el que me ponía allí a limar el espongostán pues yo creo que bueno justo me iba a decir que no hay preguntas pero Alfonso y ya le dije ¿habéis probado el Embo Cube? yo no ¿el Embo qué? perdona Embo Cube Embo Cube perdón si hay ruido de fondo sí bueno nosotros ahora nos hemos acomodado un poco y hemos pasado de cortar o limar el espongostán el Embo Cube y bueno va bien tienes diferentes tamaños pero al final muchas veces lo que haces es tender a usar el de tamaño más pequeño y diluirlo según el tipo de catéter que vayas a utilizar pues más o menos es más caro es más cómodo pero si quieres hacer una dilución muy 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 fina la mejor forma es como como ha descrito Pilar lo más cortarlo o limarlo lo más lo más fino que puedas perfecto pues pasamos al siguiente caso que lo voy a presentar a Ángel Marín sí yo dejo de compartir muchas gracias a los dos y a todos bien para ti ¿me veis bien? sí perfecto vale buenas tardes a todos primero agradecer a la organización de estas sesiones y de esta iniciativa y por la invitación y la oportunidad de estar aquí mi nombre es Ángel Marín soy hago parte del equipo de radiología intervencionista del hospital de Viche yo a 23 soy adjunto junior llevo poco tiempo hace poco inicié las guardias y vengo a compartir un caso que tuve hace poco se trata de un hombre de 70 años sin antecedentes de interés que ingresó para una cirugía programada para un recambio de prótesis total de cadera derecha durante la intervención ya el paciente presentó inestabilidad hemodinámica que requirió drogas vasoactivas empezó con acidosis metabólica y necesidades de concentrados de matíes en el post quirúrgico inmediato en la RPQ paciente continúa y aumenta la inestabilidad y empieza con drogas vasoactivas a dosis altas y acidosis persistente además empieza a exteriorizar a sangrar por la herida quirúrgica se anemiza hasta 6 gramos de hemoglobina inician transfusión masiva y ahí es cuando recibo la llamada al busca es un paciente que es un post quirúrgico inmediato está en la sala al lado de los quirófanos en recuperación les pregunto paciente está inestable con dosis altas de noradrenalina y con sistólica baja 60-70 y les pregunto lo primero que les pregunto es si no han considerado reintervenirlo inmediatamente ya que están ahí para no perder tiempo me dicen que bueno los que lo han operado no saben si el sangrado puede ser profundo y el hematoma que ha hecho el sangrado por la herida dice que puede ser muy complicado y solicita la embolización yo les digo de realizar un angiotag para tener un mapeo además que el angiotag digamos que está cerca a la sala en georadiología al paciente baja se le realiza el angiotag ese bueno pongo directamente los focos de sangrado que se vieron en el angiotag son estos focos de extravasación de contraste aunque el estudio presentaba el artefacto metálico por las prótesis se ven claramente estos focos de sangrado que aparecían en la fase arterial y aumentaban en la fase más tardía aquí en una proyección lateral donde vemos los focos de sangrado al nivel del muslo ya aquí por los artefactos y esto no podía ser un mapeo claro para ver la arteria pero al ser sangrado del muslo pensaba digamos en la arteria femoral profunda y digamos haciendo mi mi estructura para luego para luego trabajar se pasa al paciente a la sala en georadiología hago un acceso femoral izquierdo contra la terapia primero el paciente del lado derecho tenía el hematoma la herida quirúrgica tenía vendajes compresivos y además si iba a ir al eje femoral prefería ir en contra lateral un introductor del 5 French inicio con un catéter del 4 French un Simmons con una guía hidrofílica y un micro catéter una micro guía con un progrid de 2.7 y dejo a la mano cobra del 4 y del 5 French y un Simmons del 5 French preparados por si lo llegas a necesitar y no me iba bien el catéter de 4 French hidrofílico esta vez una imagen para que vean puedan ver el hecho de la cirugía que fue esta prótesis de cadera monto el catéter Simmons y la guía la paso al eje femoral contralateral y el catéter hidrofílico me navega bien y voy y digamos que la primera serie que hago es ya directamente del eje femoral ¿no? de primera ya me encuentro con varios focos de sangrado con extravasaciones de contraste señaladas ¿no? de ramas de la arteria femoral profunda parecen ramas perforantes musculares y a lo mejor también esta arteria que se dirige como a la cabeza femoral que parece la arteria circunfleja medial femoral aquí una serie ya siendo un poco más selectiva donde se pueden ver detallar mejor los sangrados el más importante era el superior de la arteria circunfleja femoral y aquí al ver tanto foco de sangrado y no y la paciente durante la sala está inestable con tensiones históricas de 60 en hora sangrando por herida me pongo no selectivo sino digamos en el tronco en un tronco más o menos principal y empiezo a colocar espongostán los focos de sangrado se van controlando hay uno que persiste más que es el de la arteria circunfleja medial y refuerzo con coils y posiblemente más espongostán al final voy logrando hemostasia de la zona luego hago alguna serie de comprobación van persistiendo algún foco de sangrado y al final logro más o menos devascularizar la zona y controlar el sangrado en este momento la paciente continúa bastante inestable sistólica de 60 todavía en sala entonces lo que hago es seguir revisando voy más arriba femoral común ilíaca externa femoral común hago una serie compruebo no veo focos de sangrado y luego voy a la arteria ilíaca interna en la arteria ilíaca interna hago serie y me encuentro con luego múltiples focos de sangrado también predominantemente por ramas de la bueno como ya lo explicó Elena estos son ramas de la división posterior que es la glútea superior vemos focos de sangrado y alguna imagen de pseudoneurisma vemos cómo se mantiene y luego los focos de sangrado extravasaciones que van aumentando luego también hay algún sangrado de esta arteria que se corresponde con la glútea inferior en este momento el espongosán digamos que le había costado mucho en la zona glútea este paciente a lo mejor estaba ya más coagulopático no tanto tiempo hipotenso con múltiples digamos concentrados de matías pasados bolsas de sangre decidí cambiar la estrategia y coloco partículas de PVA bueno coloco PVA que se comportó muchísimo mejor y logro hemostasia bastante relativamente rápido y aquí es cuando el paciente mejora clínicamente cuando logro devascularizar toda esa zona y controlar el sangrado de la arterial interna sube la tensión a 120 la sistólica empiezan a bajar la dosis de neodorealina hago alguna serie de comprobación y decido por terminar el tratamiento el paciente sale estable de sala bueno con mejoría clínica pero después bueno recalcar que durante todo el proceso de la cirugía hasta la embolización el paciente recibió 25 concentrados de matías 10 bolsas de plasma 5 de plaquetas y que después lo subieron de nuevo a la RPQ y el paciente sigue bastante mal clínicamente de manera global con acidosis metabólica empieza con una coagulopatía severa arriba vuelve y empieza a sangrar por la herida quirúrgica pero en la genética ya el paciente empieza con fallo hepático fallo renal al final se diagnostica un fallo multiorgánico y el paciente fallece entonces este caso bueno me ha marcado bastante porque fue uno de mis primeros casos de las primeras guardias y y no te sabe mal cuando al final el paciente fallece a pesar de que bueno has intentado buscando buscas por todas partes los focos de sangrado y que sale bien de la sala he revisado un poco sobre los sangrados tras cirugía de cadera viendo que las complicaciones son relativamente infrecuentes menos del 0.5% los mecanismos bueno se asocia a cirugías grandes con colocación de prótesis o material de estrosíntesis y trastornos de coagulación de los pacientes suelen ser sangrados de progresión muy rápida con compromiso hemodinámico y suelen necesitar intervenciones emergentes hay poco bueno poca literatura sobre el sangrado directamente digamos posquirúrgico después de la cirugía de cadera dan las ventajas de la embolización trasarterial ya las conocemos muchos de nosotros nosotros hacemos procedimientos que son poco invasivos no suelen necesitar una anestesia general luego tenemos que la recuperación es muy rápida en comparación con una cirugía abierta y en cuanto a complicaciones posquirúrgicas de cadera y de pelvis hay poca evidencia científica pocos reportes de casos y series pequeñas pero si se ha demostrado digamos una seguridad y eficacia de cara al tratamiento de estas sesiones un poco recordar ya Elena ha dado un poco de anatomía de la pelvis vascular pero recordar también que en la cadera tenemos arterias la cadera sobre todo la cabeza femoral recibe aporte de la arteria femoral profunda por medio de la arteria circunfleja medial y la arteria circunfleja lateral y luego también recibe aportes de la arteria obturatriz pero tampoco olvidarnos que luego tenemos toda la zona acetabular que recibe aportes principalmente de las de las ramas de las ciliacas internas arterias ramas de la hilo lumbar de la obturatriz anastomosis entre la glútea superior y la lumbar circunfleja femoral medial y glútea inferior luego busqué un poco también digamos en cuanto a los materiales de utilización busqué estudios para ver digamos si lo que hice en su momento hubiese podido haber sido distinto y bueno encontré algunas series de casos estudios retrospectivos básicamente encontré tres que eran los que más pacientes tenía este es un estudio de un hospital chino con recolecta de pacientes entre el 2002 y el 2014 de pacientes que fueron recibieron embolización tras cirugía de cadera o pelvis recolectaron 22 pacientes 13 de ellos de cirugía de cadera entre funciones y filateros contralaterales habían 13 y 9 no especificaban por qué escogían un lado o el otro si era simplemente por gusto de que realizaba el procedimiento no especificaban ellos veían que los pacientes que tenían claras extravasaciones de contraste solían llegar a la sala más inestables y vieron que los vasos afectados más frecuentes fueron la ilíaca interna las arterias glúteas o que también encontraban múltiples lesiones vasculares en este hospital los materiales de embolización fueron que utilizaron generalmente fueron coils espongostán y PVA y el tratamiento fue exitoso en el 95% de los pacientes una paciente falleció a pesar de una embolización exitosa por un fallo multiorgánico después de la embolización tomografía computarizada angiotax decía que se hizo en muy pocos pacientes debido a la poca disponibilidad en ese hospital del angiotax para emergencias también ellos justificaban que podían estar artefactados por las prótesis metálicas y que había menor sensibilidad del angiotax por la inestabilidad de los pacientes y luego ellos dentro de la discusión ellos se aclaran por ejemplo que no de los materiales que utilizaron y esas cosas pero si hacían énfasis en que cuando hay un paciente con múltiples ramas recomendaban un bloqueo proximal o una embolización proximal y de cara a la paciente que falleció fue una de las pacientes que más se tardó entre los síntomas y llegar a la embolización entonces hacen hincapié en la importancia de llegar lo más rápido posible hasta la ingerradiología de esos pacientes si están inestables aquí un poco tabla de resumen del artículo más que todo para ver que las arterias cuando nos enfrentamos a una lesión de la cadera suelen ser las ramas o bien de la ilíaca interna sobre todo las arterias glúteas y del eje femoral y luego del material como ya lo expliqué ellos utilizaron sobre todo coils espongostán y PWA eso es un poco más de lo mismo esta es otra serie italiana un estudio también retrospectivo recolectando pacientes del 2002 al 2010 y de pacientes que se embolizaron tras una cirugía ortopédica aquí encontramos siete pacientes de cirugía de cadera estos pacientes todos tenían angiotag y en este caso la embolización utilizaron coils o plaque cuando veían sangrados o extravasaciones y hubo también pacientes que tuvieron sedoneurisma sobre todo en arteria de calibre mayor y colocaron estén cubiertos no tuvieron complicación no encontraron complicaciones e inclusive en las conclusiones digamos una discusión ellos recomiendan la embolización como primera línea de tratamiento en lesiones vasculares tras cirugías ortopédicas y esto es un poco la tabla resumen sobre todo para ver que las arterias suelen repetirse ramas del eje femoral y del eje ilíaco sobre todo las arterias glúteas y aquí lo que les dije material de embolización coils algún amplácer para los sangrados y algún estén cubierto para sedonorismas en arterias de mayor tamaño y luego tenemos una serie otra serie italiana también retrospectiva donde recogieron pacientes que recibieron embolización tras cirugía electiva ortopédica aquí estos recolectaron 31 pacientes 23 de los cuales eran cirugías de cadera aquí ellos sí dicen que de los pacientes que recolectaron todos tenían sobre todo lesiones de pequeño vaso el angiotar no especifican mucho y aquí del material que utilizaron llama la atención que bueno son una escuela distinta y utilizaron sobre todo pegamento en 28 de los 31 pacientes y espongostan en 3 pacientes y nada un poco más las arterias lo que digo cuando nos enfrentamos a algo de cadera suelen ser las mismas y aquí el material pues distinto sobre todo el pegamento entonces un poco para concluir de cara a este caso vemos que la embolización en las lesiones vasculares hay estudios que demuestran que es segura y eficaz en la cirugía de cadera importante utilizar un esquema de trabajo cuando nos enfrentamos a un paciente ver el acceso que vamos a obtener si es ipcio o contralateral alistar un material tener primera segunda tercera opciones de cara a material de trabajo y también ir pensando en material de embolización realizar las series adecuadas y pensar siempre en los posibles orígenes del sangrado si no vemos si vemos que el paciente no mejora digamos seguir buscando siempre luego el material de embolización yo creo que a lo mejor utilizar con el que mejor sintamos dominio y más aquí en estas arterias de la pelvis que muchas veces son arterias osteomusculares que no tienen digamos mayor problema en taparse definitivamente entonces tenemos como oportunidad de elegir luego el angiotag es útil sirve sabemos que es muy útil y muy orientativo pero no fiarnos al 100% y si vemos que el paciente no está mejorando clínicamente digamos seguir buscando y luego cuando tengamos un sangrado de cadera revisar siempre la guía interna y el eje femoral y luego para terminar si la gravedad es alta en esos tipos de sangrados intentar no ser selectivo en la embolización e ir mejor lo más rápido posible esto yo creo que no aplica simplemente para los casos de sangrados de cadera como tal sino en muchos traumáticos o muchos sangrados de pelvis que no tenemos tiempo a lo mejor tenemos que correr y no ser tan selectivos y hacerlo más rápido en vez de ser selectivos hacerlo de manera más rápida y bueno este es el caso clínico muchas gracias bueno yo tengo bueno respecto a mi caso fue uno de mis primeros casos y yo que tenía algunas preguntas sobre todo por ejemplo ese paciente ya de entrada tenía múltiples focos de sangrado a lo mejor estaba coagulopático ya el foano al principio les pongo tan claro le costaba coagular no sé el sangrado este del muslo o inclusive en el de la hipogás en el de la hiáca interna de el material sobre todo no hubiesen utilizado algún otro tipo de material o que material lo hubiesen utilizado de entrada no de cara a que también el paciente estaba inestable no sé tenía que ser algo más rápido que selectivo no o como lo hubiesen hecho quieres empezar tú Pilar no te voy a dejar ahora a ti vale mira lo primero que me parece muy importante es una cosa que has dicho en las primeras diapositivas y que creo que es algo que deberíamos hacer siempre y es que el caso aunque el paciente no esté todavía en la sala empieza cuando cuando te das una vuelta por el almacén y vas pensando en qué cosas vas a vas a tener que utilizar y vas cogiendo los catéteres microcatéteres introductores cortos largos por si ves que vas a tener que utilizarlo por algún motivo porque tengo unas arterias muy tortuosas lo que sea entonces es algo que yo creo que es una una cosa que está muy bien y que deberíamos hacer siempre y y una vez dicho esto yo creo que el caso lo hubiera hecho exactamente igual que tú el problema fundamental es que quizás ha habido un poco de retraso a la hora de ir de ir todo hemos ido por detrás del sangrado muy muy por detrás en vez de ir un poco por detrás para poder anticiparnos a que llegáramos a la situación esa yo cuando cuando he visto las primeras diapositivas de angiografía ya solo de verlo me cansaba porque ver tantos puntos de sangrado y demás pues bueno sabes que sabes que estás delante de una cosa que es muy posible que no vaya que va a requerir mucho trabajo y que quizás no va a ir del todo bien porque cuando tienes tantos focos de sangrado es claramente porque hay un problema de coagulopatía el hematoma va creciendo va disecando planos va rompiendo arteriolas y capilares van apareciendo nuevos focos de sangrado y entonces es la pescadilla que se muerde la cola lo de usar PVA en la en la en la en vez de en vez de focos tan está bien en ese caso está bien además las partículas irregulares sabes que no van a llegar tan distales que son tiene un efecto embólico que además luego puede desaparecer relativamente rápido porque no porque no tienen no se compactan tan bien como las compresibles pero es que no creo que hubiese hecho las cosas muy diferentes de lo que lo que hiciste tú quizás al final que supongo que haríais una reunión entre todos para para ver en qué parte se ha podido hacer mejor y agilizar el el proceso de llamar al al relobo intervencionista en el en el punto que toca una preguntilla era una prótesis primaria o era un recambio era un recambio vale es que los recambios es mucho más habitual como ya sabéis bueno yo poco tengo que añadir ahora ya Fernando lo súper importante en el momento que vemos tantos focos desangrados es que lo que dices ya te cansa dices madre mía me voy a meter aquí menudo follón y lo primero que tienes que pensar es que ya pues eso hay coagulopatía y que el hematoma es tan grande que yo disecando planos y que aquello perdóname la expresión es un carajal importante a lo mejor yo les pongo usando lo hubiera usado pero porque tampoco es que lo use mucho cuando veo que son planos musculares las arterias ya musculares pues suelo usar ya directamente otro tipo de material pero poco más y el acceso también hubiera usado el mismo me hubiera ido contralateral también o sea que poco que añadir hay una pregunta de Antonio de la persona en el chat dice hubierais hecho artografía como primera serie angiográfica y si se les ha sangrado en ramas glúteas y pélvicas por cuál de ellas empecéis porque también se sabe que sangrados o zonas son más inestables yo hubiera empezado por o sea quizás como el angiotac no era demasiado bueno porque tenías la prótesis que te hacía artefacto igual sí que hubiera hecho una un aorto y empezar empiezas por donde veas la o debes empezar por donde veas la extravasación más más importante poco poco más que si yo que sé por lo que sea se te va de repente el microcatete a una que es que te ha entrado que sangra y que es fácil le metes un chupito de despongo de partículas lo que sea y te vas enseguida o lo antes que puedas a la a la hemorragia de mayor volumen totalmente yo tengo de pronto una pregunta en este caso algunos hubiese saltado el angiotac de pronto yo no yo se puede ya bueno ya lo he dejado claro antes si el paciente estaba en quirófano estaba inestable pero bueno entre lo que tú llegas muchas veces en lo que tú estás en casa pues las guardias nuestras son localizadas en lo que tú llegas se le puede hacer un angiotac si se puede para adelante aunque no te le den informa toda la día los radiólogos todos somos radiólogos con lo cual te vas a sentar y dos minutos le puedes echar para ver las imágenes y hacerte una idea y un mapeo de lo que de lo que te vas a encontrar tengo una pregunta también al revés si en estos casos que hay tanto artefacto con la prótesis y todo no hubierais visto sangrado activo hubierais entrado en sala también con un paciente tan instable o buena pregunta depende de depende de la conversación con con los traumatólogos si te dicen que está sangrando francamente a mí es que me cuesta mucho entrar si no si no hay sangrado muchísimo pero si te lo venden bien es igual entras haces la arteriografía sí que es verdad que claro al tener la la prótesis no puedes descartar que haya un sangrado que te esté enmascarando un enrarecimiento de lazo o lo que sea y es importante hacer la arteriografía pero pero es es que bueno es es un es un diagnóstico clínico además el trauma ahí lo ha visto y si lo ve claro aunque no se vea muy muy bien en el en el angiotag como está la endoprótesis o sea la la prótesis de cadera y te han dicho que el paciente tiene clínica de estar sangrando por arterial yo creo que sí que entraría aunque me coste yo también vale y otra pregunta en pacientes que están totalmente coagulopáticos para este paciente no estaba inestable disecando y aparte no tendría una coagulopatía de consumo porque estaba sangrando a todo el tiempo algún material que crean que vaya mejor que otro de cara a una embolización no selectiva digamos mejor las partículas que les pongo están o si quieres ir rápido y que cierre mejor en esos pacientes que ven tanto focos o se cantan por alguno o te toca Pilar yo te diría que no ir tan distante sino ir a ramas más proximales que son más fáciles de tratar y pues cogería pegamento o bueno pegamento o nix es que a mí me gusta bastante ese tipo de material porque eso cierras y ya es mucho más rápido en mi experiencia no cogería coils porque el coil tarda un poquitín más y está coagulopático no voy a a lo mejor puedes meter el pegamento y luego pones un coil ya para terminar de cerrar aquello pero yo iría por algo que te cierre directamente y que tengas tu experiencia si a ti te gustan más las partículas pues parante con las partículas pero yo en mi en mi experiencia cuando tengo un sangrado así que he tenido varios bueno no de cadera pero pacientes graves consangrados así lo primero que digo cuando dentro de la sala vete batiendo onix o pegamento cualquiera de las dos digo me da igual pero es lo que suelo usar y ya te digo y más próxima en vez de tan y tan distal sabiendo que son ramas musculares pacientes mayores que tampoco se van a poner ahí a entrenar sabes pues puede ser un poquito menos selectivo y yo igual sí que hubiera más que el hemorizante líquido igual sí que hubiera ido a partículas no esféricas todo esto todo esto todo esto dicho de desde atrás porque muy probablemente hubiera empezado también con con expongo en ese caso pero pero los hemorizantes líquidos también me parecen una buena una buena opción y sobre todo muy muy efectiva vale no sé si hay más preguntas hay varias preguntas en el chat sí es que estaba liado perdón ángel podrías bueno la antonio te da las gracias por la valentía de compartir un caso feo un caso que no acaba bien y pregunta que si hubieras hecho algo diferente bueno luego replanteándolo a lo mejor ahora en ese paciente viendo que siempre siempre estuvo mal sangrando a lo mejor hubiese intentado apurar un poco más haber ganado más tiempo a lo mejor lo que dice Pilar menos selectivo a lo mejor ponerme en el tronco de la arteria de la femoral común y desde allí empezar a poner partículas después pero pero más rápido y luego bueno eso yo creo que allí sobre todo en el muslo ir a poner el coil arriba y esto bueno a lo mejor directamente el tronco digamos siendo ramas musculares y relativamente seguras pues haber puesto allí y perder menos tiempo también me quedó me quedaba duda de si haberme saltado el angiotak en su momento porque en este paciente creo que se perdió fue mucho tiempo se llegó como a un estado muy avanzado que luego fue irreversible una coagulopatía consumo un fallo multiorgánico por hipotensión mantenida desde el momento desde el quirófano el post quirúrgico inmediato bajar al angiotak entonces esa ida al angiotak no sé si realmente también contó como tiempo y esa duda la tenía si debía haberlo pasado primero directamente a sala digamos pero bueno también por eso lo quería compartir bueno tener en cuenta que es posible que no demasiado tiempo en casi todos los hospitales con que son referencia para politrauma va a haber sala quirófanos que van a ser quirófano TAC y sala de angiografía para este tipo de cosas o sea que el tiempo que se va a perder entre una cosa y otra va a ser mucho menor yo en algún sangrado digestivo he utilizado heparina pero con escaso éxito no solamente una vez me parece y no sé si lo vi o lo quise ver vi que hubiera extravasación pero en otras ocasiones no aunque está escrito está publicado y si tienes claro de dónde viene es algo que bueno que es perfectamente razonable Marta pregunta vuestros intensivistas anestesistas usan reboa para sangrados políticos masivos a ver a mí creo que que me haya llegado un paciente con un balón en la horta no tantos pero bueno es algo que se hace en muchos sitios de hecho antes hablábamos de las hemorragias de uterinas y al principio una de las cosas que se planteaba era si colocar un balón de oclusión aórtico en lugar de lo planteaban los ginecólogos porque ellos decían que bueno que muchas de las ramas que van a ser responsables de hemorragia en ese en ese sangrado igual no van a venir de las hipogástricas y que por su punto de vista lo que iba a ser más efectivo era colocar el balón en la horta previa la bifurcación en ese caso es matar mosquitos a cañonazos yo creo si es para un sangrado pélvico masivo que no tiene posibilidad igual pues eso igual si le hubieran colocado un balón entre que sale de quirófano y se y se va a hacer el angiotag pues pues hubieran ganado algo de tiempo pero pero no sé yo no he tenido no sabría decirte pero muy 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 pocos casos yo ni vamos no no un poco que decir aquí vale pues nada yo creo que con esto damos por finalizado muchísimas gracias a todos los participantes a los ponentes sobre todo a Ángel Fernando Pilar y Elena y nada nos vemos el miércoles 10 de marzo a las 6 de la tarde y en ese webinar será se hablará sobre los mitos de la radiología vascular en el que está recordamos otra vez que la revista oficial de la cerveza es la revista de internet muchísimas gracias gracias a vosotros hasta pronto